Estoy feliz contigo, que de mi día puedas decir yo y sí, de mi día hasta que me esperé de mi locura Y pude comprender que te sentías con la sangre, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta que me enteré de esa noche, de esa noche, mira mi cuerpo, cómo se queda, mira mis lágrimas, cómo nos desan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta que me enteré de esa noche, de esa noche Mira mis sueños, cómo se quema, mira mis lágrimas, cómo nos desan por ti Y por ti